Mi memoria ya borró, ya eliminó lo que pasó Lo que fuiste tú algún día ya no existe Se esfumó y no pierdas tu tiempo Tratando de devolverlo, de meterlo a mi vida Yo ya no lo quiero, esa no es cosa mía Y si pa' ti es solo un juego, no te equivoques Para mí es algo serio, lo tuyo fue un trago amargo Espero me disculpes, estoy siendo sincero A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré No lo hagas más difícil de estar así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré